Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Eh! ¿Qué tal las tías del laboratorio? ¿Cómo están? Hace unas semanas publiqué un video en el que hablé sobre una exposición que tuve en un congreso de audiencias en Lisboa. Si no han visto el video, pueden verlo por aquí. Y si no les apetece verlo, no pasa nada porque esto en realidad no tiene mucho que ver. En este congreso salió un tema que me ha parecido muy relevante, que me ha planteado muchas preguntas que quiero compartir con ustedes para pedirles retroalimentación y que en los comentarios de aquí abajo tengamos una discusión al respecto, si les parece bien. Tiene que ver con la cooptación de la creatividad de los usuarios por parte de las industrias mediáticas. Una de las cosas interesantes del congreso es que se presentó el informe final de una red de investigadores sobre audiencias que se llama CEDAR. Les pongo el link a la página y al informe aquí abajo, por si alguien quiere descargarlo. Lo que hizo esta red de investigadores de varios países, no me acuerdo cuánto, 7, 8 o 9, fue hacer un análisis de las tendencias de la investigación en comunicación sobre las audiencias. Hicieron una revisión sistemática de las publicaciones científicas que se han hecho en los últimos años y después hicieron una serie de entrevistas y paneles con expertos de distintas industrias. Esta red de investigadores identificó cuatro tendencias. La primera es que las audiencias tenemos que encontrar estrategias para lidiar con medios digitales intrusivos. La segunda tiene que ver con los pequeños actos de fidelidad por parte de las audiencias con los contenidos digitales. Pueden ser desde un click, desde un comentario o desde la producción o remediación de los contenidos. La tercera tendría que ver con la cooptación de la creatividad de los contenidos creados por los usuarios por parte de las industrias mediáticas y de las industrias culturales. Y el cuarto tema tendría que ver con la micropolítica y la macropolítica de los pequeños actos de las audiencias. Yo me voy a detener solamente en este momento en el tercer elemento, porque fue algo de lo que discutí mucho y que me ha hecho pensar. En una de las mesas, por ejemplo, coincidí con un investigador italiano que investiga cómo los bloggers de moda han sido incorporados a los desfiles de moda de las grandes revistas. Es decir, que antes estos espacios estaban reservados para Vogue, para Cosmopolitan, para las grandes revistas de moda, y de repente en el ecosistema mediático aparecen pequeños actores que empiezan a tener poder y que empiezan a tener una influencia con otras audiencias y, por lo tanto, son incorporados en algún sentido. Hay muchas otras esferas en las que pasa lo mismo. Pienso, por ejemplo, cómo toda la creatividad y todos los contenidos desarrollados por los fans del Ministerio del Tiempo, esta serie de televisión española, también han sido usados, negociados por los propios creadores de la serie. También podemos verlo cuando la sección del clima de los noticieros abre con fotografías enviadas por los propios usuarios, de una puesta de sol en no sé dónde o no sé qué. O en México también foros de denuncia que se hacen a partir de los contenidos que los usuarios envían a los medios. La gran pregunta aquí es quién se beneficia de qué y qué se saca de esto. Y en los debates ahora alrededor de estos temas hay básicamente como dos posiciones. Una posición, vamos a decir, tecno-optimista que tendría que ver con Jenkins, del que ya hablé aquí. Por cierto, gracias porque es uno de los videos más vistos de este canal. Esta perspectiva tecno-optimista asegura que la aparición de nuevos medios nos abre posibilidades nuevas para la participación democrática de los ciudadanos. Por otro lado, hay teóricos como Christian Fuchs, de raíz marxista, que han construido una crítica al capitalismo tecnológico del siglo XXI, y que básicamente lo que dice es que todo lo que los usuarios hacemos en redes sociales, sobre todo con nuestro tiempo, que dice es que ese es el mecanismo de creación de plusvalor en el siglo XXI, y que por lo tanto somos nosotros, no solo los que consumimos lo que estas plataformas nos ofrecen, sino que nosotros somos los productores de ese mismo valor, y que por lo tanto somos explotados. Aterrizándolo en el caso de Booktube, es innegable que la aparición de canales de YouTube y de blogs y de otras cosas ofrece ventanas nuevas para que más personas tengan acceso a los libros, y eso tiene una dimensión muy positiva. Pero tampoco podemos obviar que esto es muy beneficioso para la industria editorial, para las plataformas tecnológicas mismas. Nadie nos paga por hacer videos en YouTube, y nos venden la idea de que ser YouTuber te va a permitir ser muy rico, y es como el nuevo sueño. Pero en el fondo nadie gana dinero con esto, y hay gente que sí lo gana, y hay gente que sí hace dinero. La gran pregunta se establece ahí. Insisto, no es un debate específico de Booktube, es un debate específico de nuestros tiempos, de toda nuestra cadena de producción y de consumo. Por eso estos investigadores la han identificado como una tendencia transversal. En fin, me gustaría que me dijeran qué opinan, qué piensan de este debate. En fin, me gustaría saber si alguna vez se han preguntado estas cosas, en el sentido de dudas, si se han planteado alguna clase de debate o preguntas sobre esto. En fin, gracias. ¡Gracias por ver el video!